Si miramos en el caso de Moisés, Moisés puede pensar porque él conocía las raíces de donde él venía. Él sabía porque su hermana lo intruyó y su madre lo amamantaba. Entonces, le enseñaron a él que él venía de las raíces hebreas. Pero, ¿quién eran los hebreos? Eran esclavos. Eran esclavos. Era una aldea de esclavos. Ni siquiera una ciudad, una aldea de esclavos. Entonces, Dios permite que Moisés salga de esa aldea de esclavos para prepararlo a él para ser un líder del reino. Un líder del reino. Y no escoge Dios a todo el mundo para ser un líder de su reino. Hay que pensar esto. Yo sé que hay escuelas para formar líderes, para formar profetas, para formar pastores. Pero estoy hablando del reino. Los pastores del reino los forma Dios. Los líderes del reino los forma Dios. Los ministros del reino los forma Dios. Usted puede estudiar donde usted quiera, en la academia que usted quiera, en la universidad que usted quiera. Pero hasta que Dios no lo haga pastor, usted no es nada. Usted podrá ser un pastor en títulos. Pero espiritualmente, los demonios no lo conocen. Y si usted cree que es algo, porque tiene un título, lo que tiene que hacer es coger el título y enseñárselo a un demonio. Y decirle, mira demonio, yo soy un pastor. A ver si el demonio lo va a escuchar a usted. Ahora, cuando usted le habla con la autoridad y el poder de Dios, él lo va a escuchar. Entonces, en ese trasfondo espiritual, en esa formación, Moisés pasa 40 años, eso tuvo su propósito. Dios lo estaba preparando para lo que él quería hacer. Pero Moisés no tenía una identidad espiritual definida en Dios. No la tenía. Entonces, defendiendo a un israelita que lo estaba golpeando uno de los capataz, uno de los líderes de los esclavos que guiaban a los esclavos, le estaba azotando. Moisés lo vio y como vio que era, miró para los lados y no vio a otro egipcio, lo mató al egipcio por estar golpeando a uno de los de su pueblo, de la aldea de Israel. ¿Y qué pasó? Luego, Moisés creyó que eso había quedado oculto, pero los mismos judíos, los mismos hermanos, la misma gente de su tribu, comenzaron a hablar de que Moisés había matado a un judío. Fíjense qué cosa, parecería como que estamos tomando una radiografía de ese hecho para traerla al presente. Porque ahora los que más nos atacan a nosotros y no persiguen son la misma gente de la iglesia. Son los mismos hermanos. Los de afuera no saben nada, no conocen nada. Pero los mismos de la iglesia son los que sacan a relucir nuestros errores, nuestros problemas, nuestras dificultades. Y qué triste es cuando en vez de nosotros cubrir al desnudo, cubrir al hermano, lo desnudamos más o lo golpeamos para destruirlo. Por eso en el Antiguo Testamento, una de las cosas, que aunque esto no está en la clase, pero voy a puntualizarlo, una de las cosas que Dios le exigió a los sacerdotes que entraban a ministrar al tabernáculo era que tenían que usar calzoncillos de lino. Que llegaran hasta los muslos, los calzoncillos, y hasta la cintura, hasta aquí, a la cintura, gloria sea al Señor. Esos calzoncillos de lino, dice la Escritura, que el Señor se lo ordenó ponerlo para cuidar las partes débiles del cuerpo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender a conocer ese instrumento físico, ¿verdad? Esa vestidura física para aprender a cubrir las cosas débiles de la iglesia y que no salgan a la luz, que no salgan a la luz. Entonces, cuando nosotros aprendemos a cubrir las debilidades de la iglesia, las debilidades no salen de la iglesia, sino que se quedan en la iglesia, se restauran en la iglesia, se arreglan en la iglesia, se vuelve a edificar, perdón, la persona en la iglesia, sin la destrucción. Pero si no aprendemos a cuidarnos nosotros mismos, lo que hacemos es que nos hacemos daño nosotros. Por aquí hay un proverbio en nuestro país que dice, el que de su cuerpo corta la vestidura, su desnude la enseña. Entonces, somos el cuerpo de Cristo, no podemos cortar la vestidura de cada uno de nosotros porque vamos a enseñar la desnudez espiritual que hay en nosotros. Pues bien, volvemos a Moisés. Entonces, este hombre pasa 40 años sin saber quién era en Egipto y decide, por esa situación de que sus hermanos, sus propios hermanos lo están descubriendo y los egipcios se dieron cuenta de que Moisés había matado a un egipcio y ya entonces viene la persecución en contra de él. Él decide salir del camino de Egipto. Si no hubiera pasado eso, Moisés hubiera seguido en Egipto. Pero en el trasfondo espiritual, yo creo que Dios quería que Moisés saliera. Y de alguna forma Dios tenía que obrar para sacar a Moisés del camino de Egipto. Porque, ¿qué es lo que se aprende en el camino de Egipto? Yo puedo testificarle, por ejemplo, de que hay forma dramática en la que Dios nos saca del camino de Egipto para entonces llevarnos al camino de él. Yo lo puedo decir por mí, no por otra persona, por mí. Por ejemplo, en mi niñez, nosotros residíamos en la ciudad de La Vega y en la ciudad de La Vega, cerca de nosotros, teníamos una vecina que iba a una iglesia. Yo estaba un niño, uno de 10, 11 años más o menos, y ella iba y me recogía a mí y a mis hermanas y no llevaba a una escuela bíblica los sábados, a una escuela bíblica que había. Y ahí escuchábamos las historias. Pero cuando yo llegué y escuché la historia de Daniel, que fue la historia que más me impactó, la historia de Daniel, yo quería que la predicaran, la hablaran todos los sábados, de cuando Daniel fue recatado del foso de los leones y cuando iban a matar a sus compañeros que lo tiraron al horno de fuego y el Señor lo salvó. Esa historia me impactaron tremendamente. Con el tiempo, nosotros nos mudamos del lugar y perdimos el contacto con la hermana y yo me descuidé espiritualmente, pero Dios no se descuidó de mí. Dios estaba pendiente de mí. Porque eso es lo importante, ¿verdad? Cuando se siembra una palabra, cuando Dios mira que hay algo sembrado en usted, de una forma u otra, Él lo va a traer. Él le va a hablar. A veces pasan los años y creemos que Dios se olvidó. No, no, Él está pendiente. Está pendiente. Ahí yo vine abonado a trabajar, a esta ciudad, donde conocí a mi esposa y allá en el trabajo conocí a alguien que había sido descarriado y se reconcilió en esos días con el Señor y estaba muy entusiasta a él y llevó una Biblia y entonces en un receso que nos dieron por causa de la lluvia que estaba cayendo muy torrencial, pasaron dos horas lloviendo, nos pararon en el trabajo y nos llevaron a un lugar donde no nos mojábamos y entonces Él sacó la Biblia y me dijo, yo quiero compartir algo contigo y yo le dije, oh, la Biblia, qué bueno, qué bueno, bueno. Yo fumaba y entonces cuando Él comenzó a leerme la Biblia me sentí inmundo y cogí los cigarrillos y los boté. No fumo más. No sé qué me pasó, pero fumo más. Gloria a ser, sí, no fumo más. Bueno, la cuestión es que cuando Él comienza a narrarme, yo le digo a Él que me hable de Daniel. Vuelve a leerme la historia de Daniel. Yo viví eso. Dígale que yo viví esa experiencia. Yo me creí que yo era Daniel. Pensé que yo era Daniel y estaba viviendo esa experiencia. Allí, gloria a ser Señor. Entonces, eso me impactó tanto que cada vez que teníamos tiempo yo le decía, háblame otro poquito de la Biblia, cuéntame otra historia. Y yo no sabía que Dios estaba trabajando conmigo. Yo no lo sabía. Pero, me estaba entusiasmando. Una noche, llegué a mi casa. Él me dijo, ore antes de acostarse, siempre. si usted no sabe orar, dígale algo bueno a Dios. Yo te amo. Gracias, Señor, por el día. Como yo no sabía orar, Señor, yo te amo. Gracias por este día y gracias por traerme a mi casa y me acosté. Me duermo profundamente y veo un ángel que llega a mi habitación. Me sorprendo porque yo nunca había visto un ángel. y veo ese ángel que llega a mi habitación y se para frente a mí y coge el dedo índice y me hace así y me lo pasa. Y yo me quedé muerto. Muerto. Me dice, ¿qué tú quieres? ¿La muerte o la vida? Porque si quiere la vida para servirle a Dios y si no le sirve a Dios, la muerte. Yo le dije, no, no, yo le sirvo a Dios. Cualquiera, ¿verdad? Voluntariamente. Le sirve a Dios porque con una amenaza así la muerte o le sirve a Dios. Yo le sirvo a Dios. Y desde que me levanté, caí de rodillas a pedir perdón, a orar, a orar, a orar. Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte. Ese día cuando voy al trabajo voy entusiasmado y cuando, pero yo no sé cómo convertirme. No sé, yo quiero servirte. Y le digo a él y él me dice, mire, yo estoy recién reconciliado y no me atrevo a orar por usted. Un error de, no me atrevo a orar por usted. Pero, como mañana es sábado y estamos libres de trabajo, busquese en Bonao una iglesia donde usted encuentre un pastor y dígale que oro por usted que usted se quiere convertir. Bueno, me quedé gozoso pero un poquito triste porque yo quería que oraran por mí. Pero él no oró por mí. Dice que no se sentía digno. Bueno, seguimos hablando, me contó otra historia bíblica. Al otro día yo me levanto bien temprano, desayuno y salgo a caminar. Vivíamos bastante distante en la Avenida Libertad por allá, cerca del sindicato de los mineros. Y yo salgo caminando a pie porque no tenía ningún tipo de transporte para la ciudad. Estamos hablando casi de dos kilómetros que yo que caminé. y cuando entro a la ciudad comienzo a preguntar ¿dónde hay una iglesia evangélica? Una iglesia pentecostal me dijo hay que buscar. Busca y busca y busca y busca hasta que me dijo alguien mire en tal lugar hay una iglesia pentecostal que era la asamblea de Dios la única que estaba aquí. Ahí usted puede ir. Cuando yo voy estaba cerrada. Digo bueno, será y yo con mi afán de convertirme será volver más tarde a ver o en la noche. Sigo caminando y entonces voy investigando dónde vivía un compañero de trabajo que estaba como a medio kilómetro de ahí. Yo me voy y cuando llego a la cazadera y me dice ¿y es usted por aquí? Yo le cuento a él. Digo mira, yo estoy buscando un pastor para convertirme. Me dijo ah, pero yo tengo un cuñado que es pastor y vino a levantar una iglesia. Digo pues lléveme a donde él. Cuando me lleva dice mire que este hombre se quiere convertir viene el pastor y dice espérese viene a predicarme. Digo no, no, ya yo estoy predicado y le cuento la experiencia. Yo estoy aquí voluntariamente después de una amenaza como esa ¿verdad? Voluntariamente y yo me quiero convertir, yo quiero recibir a Cristo y por eso viene de donde usted para que ore por mí. El pastor oró y ahí comenzó la iglesia de nosotros en la casa de ese pastor. Gloria al Señor. Entonces, no todos los llamados son iguales. No todos los llamados son iguales. Dios llama de diferentes formas, de diferentes maneras y Dios comienza a bregar como dice antes de llamarlo. Lo saca de Egipto, del camino de Egipto. ¿Qué es salir del camino de Egipto? Si alguno de ustedes tiene alguna explicación me gustaría que la digan, si no entonces vamos a seguir. ¿Qué es salir del camino de Egipto? Es salir precisamente de un camino oscuro, de un camino de tinieblas, de un camino de pecado, de un camino de mardad, de un camino de incertidumbre que usted no sabe a dónde lo va a llevar, de un camino que no tiene futuro espiritual. No hay ningún futuro espiritual en el camino de Egipto. Un camino donde se practica la esclavitud espiritual. Un camino donde ocurren muchos males. Un camino donde hay situaciones conflictivas que nos pueden destruir. Gloria sea en nombre del Señor. Bendecirlos en el nombre del Señor y si este contenido de esta plataforma y de nuestro ministerio está siendo de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo. Suscríbete, dale like, comenta y está atento a todo el contenido del ministerio. Recuerda, estamos llamados a lo sobrenatural de Dios. Dios te bendiga.